No te empomo al viento ni tampoco al hielo Porque yo soy fuego, cuidado que quemo Mi voz es un ruino, pero si te veo Solo me sueles decir Todas mis rumberas mueven las caderas Porque la música corre por las venas Hoy nos pusimos en traje de guerrera Somos las reinas de esta pieza Un ejército de pasión Mis amorditos son lo mejor Copias baratas no queremos No llegué a un sombrero pero tengo flow No te empomo al viento ni tampoco al hielo Porque yo soy fuego, cuidado que quemo Mi voz es un ruino, pero si te veo Solo me sueles decir Rawr! 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 No temo al viento ni tampoco al hielo Por ti yo soy fuego, cuidado que quemo Mi voz es un trueno, te creo si te veo Solo me sale decir Ay, perdóname si llame tu atención Te prometo no fue mi intención La nueva era la que te altera Si de otro mundo, otra generación Las multis son muy retro y yo tengo otro concepto Soy la dama del tablero y tú eres el peón La diferencia entre las otras dos Es que tú eres marioneta y yo llevo el control Todo te lo debo a ti Disfruto si eres feliz Eres mi rascón para continuar Mañana seré una versión mejor de ti No temo al viento ni tampoco al hielo Por ti yo soy fuego, cuidado que quemo Mi voz es un trueno, te creo si te veo Solo me sale decir Rar La, 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 la Gracias.